¡Muy buenas chavales! ¡Cremelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Cuidado con ese, madre mía, los tobillos y los pieses, amigo Y estamos en Rainbow Six Siege En fin, llevo bastante días en jugar porque estoy muy viciado al Call of Duty Sobre todo, bueno, el tema de la campaña que la tendréis en mi canal secundario, ¿vale? Al completo Me han puesto aquí esto como deben, perfecto Estupendo Así que nada, si me veis manquear las primeras rondas es normal, ¿vale? Estoy acostumbrado a otra sensibilidad En fin, tengo una noticia muy grande que daros ¿Os acordáis? Me han dicho, bueno, sí, supongo que os acordaréis del vídeo anterior Donde dije que Grefg en el torneo justo había leído mi nombre y justo pasó de mí Pues, resulta que Grefg me ha metido en el torneo ¡Sí! En serio, me ha hecho una ilusión, pero impresionante Porque me he levantado esta mañana, he visto un mensaje en el WhatsApp Y era de una amiga y me dice Carmelo, muchas felicidades has entrado en el torneo Digo, no me digas Digo, sí Digo, ay, qué bonito, qué bonito Fui a ver la historia de Grefg, ¿vale? En Instagram, para ver si era cierto Y sí, ponía mi nombre y todo eso Uy, era perfecto No sé qué estaba aquí el tío diciendo Digo, qué dices, bro, qué dices Y nada, estaremos en el torneo de los 100 youtubers creadores de contenido de Fortnite Así que estos 10 le daré mucha caña Pues ya sabéis que la construcción para mí Es pura caca Vale Muy allí, ¿qué? Bueno, tengo las manos... Es que esto me estoy nervioso Está super funcionado, tío Uf, vaya castañita, ¿no? Es ahí... Cuidado que te cae... Que te tropeza Vale, una vez visto todo esto Ya sabemos que aquí no va a venir nadie Vámonos nosotros O sea, más necesariamente Has carado que... Hostia, han cerrado aquí ¿Qué cojones? ¿Pero qué demonios? Han cerrado aquí Vale Mucho cuidadito, bro Mucho cuidadito Estamos very nerviosos En serio, estoy super ilusionado No voy a mentiros, ¿eh? O sea, el tema de que estuviese... Vale, tenemos... Ya sabemos esto, tío Cuidado el tema de ese que olé En serio, estoy viendo por el láser Dos láseres, además Vale Una herida Está dentro, ¿vale? Está en el pasillo Eh... ¿Se ha bugueado el humo o es cosa mía? Porque directo lo... O sea, tiene la mente de que se ha bugueado el humo Pero bueno A ver, sí ¿Ves? No ha sonado siquiera Sí, pues se ha bugueado el humito Vale Sabemos que ese que estaba aquí dentro No sabemos quién era Pero... O al menos no recuerdo Pero sabíamos que iba a salvar a su compañero Como? Metiéndose dentro Y yendo hacia... Hacia afuera A salvar a su compañero Vale, pues hemos hecho aquí un 3K Ni tan mal, ni tan mal Vamos a ir ahora con... Un Jaeger La verdad es que el Jaeger está muy rotillo Y nada, lo dicho Me tendré que poner las pilas Porque el tema de construcción para mí... A ver, si yo no juego habitualmente Fortnite Es para la construcción, ¿vale? La construcción actualmente no me gusta Y es así Por eso... Para la gente que sea antigua en el canal Lo sabrá Yo empecé a subir Fortnite en el canal En el 2017 ¿Vale? Prácticamente cuando salió Fortnite Oficialmente en el mundo Yo empecé a subirlo ¿Qué pasó? Que a mí el tema de las construcciones Me echó mucho para atrás Entonces como que... Me gustaba, sí Pero solo el tema de disparos Me gustaba... No sé Tanto el tema de disparos Como el tema de... De todo lo que tenía Fortnite detrás ¿Vale? Que era, yo que sé Mucho apoyo de la comunidad O a la comunidad, mejor dicho De parte de los creadores Y era algo bonito ¿Qué pasa? Luego de construcciones Pues como que... ¿Sabes? No... No era mi punto fuerte La verdad Y tampoco... Ya no... Ya no solo es que no fuera mi punto fuerte Sino que no me apetecía aprender a construir La verdad Es como que... Uf Me daba mucha tirria eso La verdad Vale, vamos a estar nosotros aquí Perfecto Pero bueno Ahora tengo que darle cañita Tengo que demostrar Quienes somos los de Rainbow Six Tenemos que poner nuestra presencia En plan de Oye Que ese chaval No juega Habitualmente a Fortnite Pero es un jugador de Rainbow Six Seguro que lo hace muy bien Pues segurísimo Claro que sí Así que venga Esto va a ser el sábado ¿Vale? Diría que era Lo que aún no sé es la hora Pero bueno Estaremos en mi canal de Twitch Retransmitiendo todo ¿Vale? Caramelo barra baja ninja Así que lo he dicho En mi canal de Twitch Caramelo barra baja ninja El sábado ¿Vale? Este sábado Día 2 de noviembre Creo que es Hoy es 31 Cuando estoy grabando esto El sábado ¿Vale? Sábado Sábado Sabadete Ya lo tengo más Pensaba que tenía Una DS más Vale Qué fuerte Oye Qué fuerte Qué fuerte Cuida amigo Me vas a por la cabeza Vale Hostia Estén abriendo Vale Pues tenemos esto Bastante jodidito Buena Filip Me acaban de poner Una Claymore En una ventana No sé realmente cuál es Buena Ela Vale A la nos va a cubrir La retaguardia Nos va a cubrir La trasera Eso está muy bien Vale Y no hay un rapelante Que tenemos mucho que dar en ese Hasta aquí Vale Si es el Fuce Puedo hacer un pequeño Que se mata Para nada Vale Tiene una canita No puedo hacer Una canita Guau Que se le pega Al compañero No puedo saltar Porque tiene una Clamer puesta Vale No sé en qué lugar Vale Qué buena A ver Creo que era en el otro No creo que fuera aquí No Ah pues sí que era aquí Sí Ah bueno Sí Era este el que Sí que se había Oye Qué bien Qué bien Qué bien Hoy comemos con Isabel Vámonos Vale Tercera ronda de defensa Le meto bastante Vene Vene Vamos a ir a Cocina O baños Cocina Cocina Alguien Alguien va a organizar Un torneo Por mucho que yo siga Esa persona O que me gustase O que me gustaría Entrar en ese torneo Tampoco voy a rogarle En plan Hostia Grefg No sé qué No sé cuánto En plan No tío En plan Si quieres invitarme Vale Sé que no soy nadie Que no me conoces Ni nada En plan Te mando un mensaje En plan Un twitter O sea un tweet Vale Que eso lo puede ver Todo el mundo y tal Si me eliges Es guay Si no Pues bueno No pasa nada Es como dije siempre En plan El destino es así Si el destino quiere Yo creo en el destino Bastante Vale Si el destino Es caprichoso Y en esta ocasión No voy a ser elegido No pasa nada En plan Si tenemos que jugar juntos En un torneo O lo que sea Pues créeme que jugaremos Y sabéis lo que más me gusta Que también está Nessus Tío Va a estar Nessus En el torneo Y me va a encantar No sé Soy como No sé Es mi youtuber favorito Vale Nessus es mi youtuber favorito Pero No sé O sea Me encanta Sinceramente Y eso Voy a jugar con él Bueno Voy a jugar con él No contra él Pero no sé Va a estar guay No sé Me hace mucho ilusión Estoy súper ilusionado También está Luzu No sé Hay un montonazo de gente Que sigo desde hace muchísimos años Obviamente sí También Gref Pero obviamente Está como por descontado Vaya Sí Estoy grabando Pepa Corre que matan bro Vale Esa que había escuchado para ir Era mi madre Vale Hala Hemoso la trampilla Sí Hostia Si me quería ver Queda arriba Sería Gilipollas Vamos a caer aquí Como ratillas Tenemos aquí el bandit Esperemos que no venga un Maverick Vale Eso es baños Eso era justo la ventanita de baños Tenemos uno Fuera Y además ha sido O sea Tres tiros Pa 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 Boca y a tu Sería pim pam pum Boca y a tu Vale Tenemos uno al fondo del pasillo Vale De momento Valkyria está perfecta Vale Esa cámara está guay Para cuando entren A plantar o lo que sea Lo malo es que claro Se me ha abierto O sea Se me ha olvidado La oreja de arriba Vale Tengo que hacerle el refrajo Vale Solo aguanta amigo Solo aguanta Tiene tiempo de sobra Vale Aquí estoy bastante bien Aunque no tengo esto reforzado Por lo que no tengo una seguridad Pero bueno Solo aguanta amigo Solo aguanta Vale Está arriba ¿Verdad? Me ha roto ¿Verdad? Sí Silencio por favor Un siluito Frato Un siluito hijo Ve Es porque quieres salir Vale Vamos Vale Es que Frodo es así De impulsivo De ilusionado Porque Cada vez que alguien Llama a la puerta Y en este caso Es mi padre Porque mi padre Es el que muchas veces Lo saca casi siempre El que más cariño Lo tiene y tal Pues se pone así En plan Ay que ya ha venido Que ya ha venido mi dueño Ha venido Me va a sacar a la calle Literalmente que es así O sea Yo lo entiendo Como que hubieran hecho eso Oye 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 6-1 6-1 6-1 Madre mía Vale Vemos bastante bien Esta ronda hemos No sé Hemos jugado bastante Bastante defensivos Pero bueno Éramos un smoke Teníamos una posición Bastante malilla Para defender Sin querer Alguien ha cerrado O ha hecho creer La trampilla de arriba Pero bueno Vamos a ir con un maper Aunque se me da como el culo Entre Como el culo Y como el ojete Vale Vengañaros Así que Tenemos silenciador Tenemos silenciador Así que venga Madre mía Lo he dicho Estaré grabando En plan R6 Vale Porque tengo que sacar Contenido Para estos días Vale Así estoy 100% Centrado en Fornite Y eso me centrará en Fornite Tú Hay a tope Plan Para la gente que no lo sepa Carmelo Porque no se que no se que no se cuanto Tengo un canal secundario Donde subo de todo Incluido Fornite Vale Llevo subiendo Fornite Bastante tiempo He ido subiendo Fornite Cada dos semanas Minijuegos O en una semana A lo mejor subí Tres o cuatro minijuegos seguidos Es decir Yo juego mucho a Fornite Pero solo juego a minijuegos Vale Porque por lo dicho No me gusta el tema de la construcción Pero bueno Y por cierto Tenéis el código Creador de contenido Caramelo YT Vale Muchos ya lo sabéis Pero hay mucha gente Que todavía no lo sabe Pero bueno Caramelo YT Mi código de creador de contenido Por si lo queréis usar En la tienda de Fortnite O en la tienda de Epic Games Como buenamente queráis Vale He dicho ya todo esto He dicho ya todo el spam Y además Es que me creé hasta Cuando me dieron el código Me creé un Un mensajito así Para ponerlo en pantalla ¿Sabes? Igual Mira Igual os lo pongo ahora Si me acuerdo así en edición Para que veáis como era Ahora ya no vale Porque le metieron El nuevo remodelación La nueva remodelación A la HUD ¿Vale? De Fortnite Es decir Cambieron la vida Ya la vida no está en el medio Sino que está bajo la izquierda Y tec, tec Let's go to the party boy Let's go Let's go Ya está en el torneo ¿Y tú termites? Ajá, tú no Tú y Q Tú puede que sí Te quieres Plaspeer Tú puede que Esta es la verdad Qué guay En serio Me hace muchísima ilusión Pero no sé Es como Joder De tantísima gente que hay De tantísimos creadores de contenido Youtubers Que me haya elegido a mí En plan Tío Que no soy nadie Que soy aquí un Pelele que juega un juego Desde su casa O sea Me parece increíble Me parece una locura Me parece una locurota Bro Me parece Me parece increíble Está loco Dale, dale Bro Dale, dale A tope, a tope Está aquí baiteando Buenas Horizon Buena Buena bro Vale Cinco para tres Cinco para tres Cinco para tres Vale, tenemos Capcom Vamos a ver Uno puerta doble Aguanta, amigo No, aguanta Vaya Se nos la cuenta Ay, qué rabia Qué timing Qué toro Qué rabia Tío Hostias Dos heridos Se nos queda Un black Vamos a ver si podemos Ver alguna camarita Hostias, tío Qué pena ¿Ves? Esto Creo que es lo más típico Que pasa, ¿vale? El propio Thatcher Que además se ve aquí Ha droneado ¿Vale? Porque así ha droneado La habitación Y te puedes creer Que se ha comido Una trampa Que ya había droneado Me pasa a mí El 90% de las veces En fin, chavales En plan Que dronea una habitación No veo la trampa Y me meto ¿Por qué? Porque la obvio Como que Un placer Un buen estrés Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Nice Hostias Nice Nice